bienvenidos amigos que tal como están en esta ocasión te traigo una prueba de pago un retiro reciente dentro de la plataforma de ix inversors la fecha exacta del día de hoy es día lunes 17 de enero del año 2022 no estamos arrancando el año y bueno te vamos a compartir esta prueba de pago tenemos 304 dólares disponibles para retiro vamos a la parte de del menú vamos a donde dice payout después le damos a payout request a la primera opción muy importante leer todo todo lo que muestra la plataforma acá dice bueno que podemos retirar diariamente diariamente el máximo que podemos retirar es diario es el 50% del valor de tu paquete no por ejemplo para esta cuenta nosotros tenemos una inversión de 3000 dólares entonces el 50% de 3000 dólares bueno pues es 1500 dólares entonces 1500 dólares es la cantidad que podemos retirar diariamente también bueno recuerden que el mínimo de retiro sigue igual al 10% del valor de nuestra inversión o sea que para un paquete de 3000 dólares el mínimo de retiro es de 300 dólares no y bueno pues que estamos cumpliendo no ya que bueno en nuestro balance tenemos 304 dólares muy importante no tener eso en cuenta también acá nos dicen o qué si retiramos en bitcoin si retiramos en bitcoin bueno puede la fluctuación del bitcoin del precio del bitcoin puede que afecte cuando la plataforma o cuando la empresa nos envíe nuestro pago no ya que bueno depende cuando nosotros realicemos nuestro retiro si es que el bitcoin está a la baja bueno pues nos llegaría un poco menos del valor en dólares y lo vemos en dólares así es de que bueno lo más recomendable para todos es retirar con usdt ya que bueno si utilizas usdt este valor de usdt no fluctúa siempre se mantiene el mismo se mantiene al mismo valor del dólar así es de que bueno si es que tú tienes miedo que el bitcoin suba o que el bitcoin caiga al momento de hacer tú un retiro dentro de la plataforma de ix inversor lo mejor es que lo hagas utilizando una dirección de usdt trc 20 no lo cual nosotros ya tenemos una dirección agregada para nuestra cuenta y vamos a retirar con trc 20 entonces nosotros tenemos 304 dólares disponibles para retiro cambiamos la opción que hay para bitcoin que sale por defecto la cambiamos a usdt trc 20 y acá vamos a ingresar nuestro código pin de de seguridad no que tenemos para los cambios en nuestra plataforma y bueno también para los retiros y vamos a seleccionar esta casilla esta casilla la lo que acabamos de leer nosotros es que bueno pues y x inversor no se hace responsable si al momento de que tú retiras bueno el si es que retiras en la moneda bitcoin y el bitcoin bueno está en caída si te llega un poco menos de la cantidad solicitada bueno aquí te dice que bueno y x inversor no se hace responsable ya que bueno pues eso no tiene nada que ver con y x inversor no sino que es con el precio del mercado del bitcoin así es de que bueno solamente una vez checamos la casilla le damos al botón verde de update y la plataforma bueno pues va a procesar nuestro retiro ahí está una vez que nos da esta señal esta flechita la palomita indicándonos que bueno el retiro ya quedó procesado y puede demorar hasta nuestra billetera puede demorar hasta 48 horas si vamos a payout vamos a la segunda opción que dice view my payout ahí podemos ver podemos revisar cuando la plataforma ya liberó nuestro pago cuando ya nos ha enviado el pago hasta nuestra billetera en esta ocasión bueno lo acabamos de hacer está como pendiente 304 dólares aquí nos da la dirección de TRC20 donde acabamos de retirar y acá nos da la fecha día lunes 17 de enero del año 2022 y bueno acá tenemos toda la lista de todos los retiros que hemos hecho con bitcoin 303, 466, 544 bueno más de dos años que tenemos con ix inversors retirando casi dos veces por semana no tenemos un listado grande de todos los retiros que nos ha hecho ix inversors la verdad pues estamos muy agradecidos con esta oportunidad estamos muy agradecidos con ix inversors ya que bueno pues siempre nos ha estado cumpliendo no con los retiros nos ha estado cumpliendo con los pagos así es de que bueno por esa parte no tenemos por qué quejarnos ya que bueno pues nosotros llevamos más de dos años con ix inversors y bueno estamos en ganancia así es de que bueno un punto muy importante algo que yo les quiero compartir a todos ustedes los miembros en especial a las personas que están en mi red que están en mi equipo es que siempre de que inviertas en algún proyecto de inversiones de este tipo como ix inversors y otras plataformas que traemos al equipo que traemos al canal en youtube lo primero que tienes que hacer algo que nosotros siempre te recomendamos es que nunca reinviertas nunca hagas interés compuesto ya que bueno no sabemos cuánto tiempo estos proyectos puedan durar nosotros hacemos bastante por confiar en los proyectos hacemos bastante con depositar nuestro capital y bueno las personas responsables de demostrarnos que debemos de confiar en un proyecto bueno son las personas encargadas no solamente ellos saben si de verdad están haciendo una actividad económica con nuestro dinero si es que de verdad están trabajando nuestro capital entonces ellos son los las personas no que debería que deben demostrarnos con el tiempo no entonces ix inversors ha estado cumpliendo esperemos que siga cumpliendo más pero eso no significa que bueno toda la vida se va a mantener en el mercado eso no nos garantiza nada siempre que inviertas siempre invierte un capital que estés dispuesto a poner en juego un capital que estés dispuesto a poner en riesgo y lo primero que deberías de hacer deberíamos de hacer todos es en enfocarnos en recuperar nuestro capital invertido primeramente y después solamente ir jugando con ganancias por ejemplo nosotros empezamos esta cuenta creo que la empezamos con el mínimo que fue creo que la empezamos con 300 dólares ahorita ya es una cuenta de 3000 dólares y ya le hemos sacado una cuenta de 3000 dólares ya le hemos sacado más de 10.000 dólares de ganancia 13.135 dólares en pasivo recuerden que aquí no estamos obligados a reclutar a nadie no estamos no tenemos que vender productos ni nada de eso así es de que bueno muy buena la inversión muy buena muy buen proyecto y x inversos así es de que bueno les vamos a estar compartiendo les vamos a estar compartiendo el retiro cuando ya nos haya llegado hasta nuestra cartera se las vamos a estar compartiendo en los diferentes grupos que manejamos tanto en whatsapp como en telegram si quieres unirte en la parte de la descripción de este video te vamos a dejar los enlaces para que te puedas unir a todos estos grupos en donde bueno te estamos compartiendo otras oportunidades de inversión tanto de este tipo de bajo riesgo como y x inversos y otras plataformas que te pagan más rentabilidad que son de más alto rendimiento son de más alto riesgo en caso que quieras diversificar quieras probar que no quieras depender bueno de solamente de una sola fuente de ingresos si quieres y quieres este diversificar recuerda recuerda siempre no tener todos los huevos en una sola canasta recuerda siempre diversificar tener tus inversiones diversificadas en varios proyectos de esa manera bueno disminuyes el riesgo de pérdida el riesgo siempre va a estar presente en cualquier negocio que decidas emprender así es de que bueno nos despedimos de ustedes si estás de visita por primera vez por nuestro canal recuerda suscribirte activa la campanita de notificaciones para que youtube te notifique en cuanto compartimos un nuevo video hasta luego bueno y si si es que ustedes ven el video en el canal en youtube es señal de que bueno nos ha llegado nuestro pago fue en cuanto y x inversos nos libere nuestro pago nos llega hasta nuestra cartera nosotros estaríamos cargando el video al canal hasta luego y x inversos y x inversos y x inversos y x inversos 10 11